ya que la idea principal era la realización de este disco y entonces hicimos otra cosa los tres que quedamos que sean Humberto Monroy Rodrigo García y yo aquí también nos dividimos la situación paritaria de manera que cada uno aportó motivos dentro del disco sus canciones y nos ayudamos mutuamente para los arreglos y para las cosas mis arreglos están sumamente influenciados por el estilo de Rodrigo García en lo que es la forma y en las sonoridades aunque mi dedicación en esa época eran las cosas absolutamente alternativas como todos los que han oído los speakers en el maravilloso mundo de ingesón se han podido dar cuenta a través de las composiciones mías que son absolutamente cosas fuera de cabeza ya para el ambiente de esa época e inclusive para el ambiente de hoy en día oyéndolas a distancia de 40 años son la misma cosa no es que se pueda decir que ahora todo el mundo hace esas cosas así que pasan por cosas normales no siguen siendo cosas fuera de cabeza yo les considero así de todos modos es una experiencia que hice con muy buena gana trabajamos durísimo para hacer este disco muy 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 duro en el día porque nos nos tomamos el trabajo de hacer todo desde la A hasta la Z las composiciones la música la grabación que Dresner nos dio el doctor Manuel Dresner nos dio la estudia de exposición después de las 9 de la noche como por 3 meses para hacer esta locura sin cobrarles un centavo por eso por eso es un maravilloso un montón y prácticamente todas las personas que trabajaron para esta realización lo hicieron con con el aliciente con el con el espíritu de hacer una cosa personal por el simple gusto de hacerla y vas el sello nos lo inventamos nosotros el sello Cris le pusimos como número de referencia del disco el número de teléfono de mi casa de habitación en ese periodo y otras cosas muy particulares como el chiclecito que quería hacer con una especie de de tomadura de pelo a la cuestión de las drogas a la LSD cosas que circulaban mucho en nuestra época otras cosas que son especiales del disco son que decidimos que esa cosa de esperar cinco o seis segundos de una canción a otra era una cosa que no valía la pena y como el disco era toda una obra integral que tenía una especie de hilo conductor entonces por qué no poner efectos especiales cosas que le darán un corte a otro para hacer una obra que se pudiera escuchar desde el inicio de la fin sin separaciones y eso fue la cosa que utilizamos cosas que ya había por ejemplo en discos de efectos especiales que tenía el doctor tresner en el estudio y otras cosas que fueron grabadas ex novo ahí en el estudio como la vomitada del borracho en el piano bar y otras cosas que se hicieron ahí en el estudio el incidente en el cual queda víctima un personaje atravesando el tren atravesando los pies del tren de manera distraída todas estas cosas son hechas ahí en el estudio cuando fuimos a Fonotón para el tren saje de los discos y el empaque de los discos cuando cerrábamos el disco dentro del celofán lo echábamos con un spray de esencia de rosas y sellábamos el disco otro de los detallitos del disco que fue en realidad traía una buena serie de novedades de innovaciones para esa época y no solo para la época creo que hoy en día también serían novedosas esas cosas si se percibieran nuevamente el disco no se vendió un gran que se hizo un prensaje de mil copias de las cuales 200 las repartimos a las productoras y a los guionadores de 26 para hacer la promoción y otros 800 digamos que una parte de esos 800 se vendieron pero no todos porque después a nosotros nos quedaron discos en la casa por ahí por mucho tiempo yo todavía tengo conservo 5 de estos discos uno de los cuales todavía intacto sin abrir el papel se lo pán se lo cierran como salió ese bufón oton que fue donde se hizo pensar los speakers después de esta experiencia duramos algún tiempo haciendo presentaciones en vivo y tratando de trabajar presentando estas cosas del disco pero eran sumamente difíciles de hacer o sea que únicamente se podían hacer dentro de programas de radio o programas de televisión dedicados y en vivo era sumamente difícil repetir esta cosa o sea que teníamos que recurrir al expediente mezclarlas con cosas anteriores de los speakers obviamente siempre cosas nuestras y algunas covers dedicadas que también hacíamos para las cuales utilizábamos el aporte como segunda guitarra y voz de Fernando Córdoba por un tiempo después de esta experiencia y viendo que la cosa no cuajaba y que el ambiente ya había mermado mucho su capacidad de absorber esta situación que nosotros proponíamos etcétera Rodrigo García muy inteligentemente comenzó a pensar que el ciclo de su actividad musical en Colombia había terminado decidió regresar a su patria natal o sea España y quedándonos solos Humberto y yo de esta experiencia decidimos hacer la cuestión que sería un siglo cero que entraría el ínfilo o la chispa para otras cosas que sucedieron en este futuro del pasado de esta experiencia de la historia y de esta experiencia Gracias por ver el video.